Bienvenidos a nuestro espacio semanal de nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 2 de agosto, son las 19 horas. Y usted está viendo ya el título en pantalla. La moneda está en el aire. Es un título para generar una serie de interrogantes que intentamos darles respuesta a lo largo de nuestro programa de esta jornada. Por ejemplo, la sumatoria de las PASO más las dos vueltas electorales, primera y segunda vuelta, ¿Pueden tener alguna analogía como una suerte de corto match de boxeo con tres rounds en donde el que pega primero pega dos veces? En segundo término, otro interrogante. ¿Qué intención y qué efecto tuvo a lo largo de la semana las afirmaciones generadas de la oposición en cuanto corresponde a las LELIC y al tipo de cambio? Otro interrogante. También, ¿qué efecto tuvo o tendrá en el electorado algunas chabacanerías exagruptos, algunos de los cuales han rozado hasta en la misoginia? Para dar respuesta a estos y otros muchos más interrogantes, hoy hemos convocado a cuatro interlocutores en sendas entrevistas que ya están en nuestra página web. En principio, con el analista político Carlos Fara, que de acuerdo a las últimas cifras que nos ha proporcionado, aún sin que se iniciase todavía la veda en esta materia, dan una ventaja de tres y cuatro puntos a favor de la fórmula Fernández-Fernández frente a la fórmula Macri-Pichetto. El economista Aldo Abraham señala que justamente habría más inquietud en los mercados si en las próximas PASO la diferencia es de cinco puntos o superior a cinco puntos, más cuando considera que desde la oposición la conversación prácticamente ya se está hablando de una suerte de default. Posteriormente, la conversación fue con el analista político Jorge Giacove, que también, dentro de los límites establecidos, dio los últimos resultados de sus encuestas que dan, siempre hablando de la PASO, una ventaja, una sumatoria de ventajas del orden del solamente el punto y medio a favor de la fórmula Fernández-Fernández sobre la fórmula Macri-Pichetto. Y por último, con el analista internacional Jorge Castro, intentamos enmarcar en lo continental y lo global la importancia que puede revestir esta elección, este turno electoral en la Argentina. Desde ya que sería muy extenso ahondar en más detalles de todos los comentarios que formularon nuestros interlocutores, sobre todos estos interrogantes que nos formulamos al principio, por eso los invitamos eventualmente a repasar estas notas que insistimos ya están en nuestra página web. Cerramos, volviendo al título, la moneda está en el aire. Y el último interrogante que se nos ocurre por estas horas, mientras cae la moneda, ¿podrá aparecer en el escenario algún cisne negro o algún cisne blanco? Hasta todos los momentos.